Marcharé por la vida con paz, marcharé por la vida con paz. Si Cristo por siempre me acompaña, marcharé por la vida con paz. Oh, qué gozo Dios me dará, si Cristo por siempre me acompaña, marcharé por la vida con paz. Aunque sombras y penas tenga yo que afrontar, marcharé por la vida con paz. Si Cristo por siempre me acompaña, marcharé por la vida con paz. Ya no habrá dolor allá, ya no habrá dolor allá. Si Cristo por siempre me acompaña, marcharé por la vida con paz. Aunque sombras y penas tenga yo que afrontar, he de marchar con su paz. Si Cristo por siempre me acompaña, marcharé por la vida con paz. Marcharé por la vida con paz. Marcharé por la vida con paz. Si Cristo por siempre me acompaña, marcharé por la vida con paz. Marcharé por la vida con paz. Marcharé por la vida con paz.